¿Cripto, dólares o plazo fijo? ¿Quién ganó más? Este semestre el Ethereum fue la inversión más rentable. Pero no se olviden, las criptomonedas son volátiles y riesgosas. Que compró dólares este semestre, perdió contra la inversión. Mientras el plazo fijo uva, le ganó por poco, pero le ganó. En el medio hay muchas otras opciones de inversión, como bonos, fondos, CDRs, sobre las que podés enterarte en nuestro último informe.